yo le mando un abrazo a mi querido borre de verdad un abrazo enorme él era el dios y el rey y amo y señor de este juego de la tarada pero voy a tratar de hacerlo a mi estilo a ver si a ver si me sale pero este me encantaba a mí estar aleando hoy pepe cómo andas con la música mira la expectativa y a ver cómo me sale pero yo sé que de repente de repente se la saben mira del género del género también es diferente al anterior y va a ser la pista original solo lo va a ser difícil para que no sea tan fácil ahora pero producción necesita esta no es la canción está difícil está difícil está difícil pero difícil para que siempre nos va a dejar música o sea les digo es en inglés en inglés no hay que seguir darle pistas vea si en inglés medio viejona hagamos la prueba ok probemos dale dale vos dale si no la quieres baja el volumen en production repítanme la ceci vamos a comenzar buena música esta canción está difícil yo confío en ti que suele esa guitarra si siento que estoy sacando las monedas dale Juanjo dale oye 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 la guitarra oye la guitarra oye la guitarra ya sé cuál es yo 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 no quiero perder una cosa no que bárbara en serio no de verdad yo no pero empieza con guitarra voy yo voy yo ajá sweet child mind ay mal cae sígase sí sígase sí póngamela siga es viejita Por eso me estoy yendo por armas de humo. Yo también, yo también. Ya, yo voy, yo voy, yo voy. Sí, ya, ya. Dale, dale. No, no, no. No me la puedo. No me la puedo. Estaba difícil esa. Estaba difícil. Yo no me la puedo, así que era mi chico. No, pero no puedo en iglesia. Así, así, con la taza. Estaba difícil. Estaba difícil. No, hasta la tanareada, creo que como que... Sí. Pero Juan sí que la podía. En vez de... Así. Adelante. Con la siguiente. Ah, qué buena esta. Gracias, producción. Gracias, gracias, gracias. Para bailar así, mire. Tiempo de vals. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta canción? Bájale, bájale. ¿Qué? ¿Qué? Hájale, bájale. Gua, nútame, no, parmó. Eh, e, eee. Gua, dice, muaner, muaner, muaner. Gua y na, nero, ni. Ni después, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, voy a pensar. ¿En serio? ¡Amántimo! ¡Ahí es el puto Padre! Voy a dar la risa Nunca lo hubiera pensado Hasta que me olvides tan tré No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo ¿Qué? Yo, yo, yo Es Camilo No quieres estar con alguien Que no he conocido No me gusta estar tanto Tiempo contigo Y aunque nuestra historia parecía perfecta Le diste una vuelta ¿Sabes qué te digo? De 50 A mi vida El amor De mi vida ¿Y por qué yo no tengo desarrollada esa habilidad? Es su primera vez, tranquilo ¿Cómo puede ser que me sentí Con alguien que ni siquiera ha conocido Esa canción la va a encantar a Lari Y a Marcos Por el tema Y cada tiempo soñando contigo Y aunque la historia parecía completa Le diste una vuelta De 30, 60 ¿Qué me gusta? Tú eres el 50 No te gusta Camilo Esa canción la va a encantar a Lari Hoy lo voy a hacer reprendiendo Como tipo Pastor de iglesia reprendedora No Adelante Ay Dios mío Es bien larga la intro Pero ustedes Ustedes imagínense que estoy bailando ¿Qué? ¿En una boda? ¿En de boda? Ahí va Me voy a ir directamente No le voy a decir nada No 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 Toma Eh Ah Pa I I Eh Ah 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 Es Dice Ah T Yo Yo Bate Bate De chocolate Ah Tiki Bate Chocolate T Toma no Esa es ¿Si? Ah Ah Jajaja 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 Y dice, bate que bate. Ya no bate. Bate que bate. Bate que bate chocolate. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Ya no, güey. Bien, bien. Tépenme, ¿qué pasa ahí? Ponchado, mamá, igual que la canción se desinflaó. Ah, benichiwa. Como aná. Mi mamá. Esa ya es la otra. Esa ya es la otra. A, eh, eh. Ah, eh, eh, eh. Ella. Oh. ¿Quién te garantiza que es esa? ¿Quién te garantiza que es esa? ¿Quién te garantiza que es esa? ¿Quién te garantiza que es esa?